La verdad que sí. Lo luchamos todo el partido, siempre propusimos y no entraba, ¿no? Tuve tres chances que Martínez atajó muy bien y en esa la vi venir y no dudé, me tiré con todo mérito de él, ¿no? Y bueno, sirve para seguir soñando. La verdad que un buen aporte en primera el de Canario acá para ustedes, ¿no? Un monstruo, la verdad que lo veíamos jugar en su 21 y sabíamos que estaba para primera, que puede aportar mucho y bueno, lo está demostrando. Son lindos estos mismos de los compañeros, Martínez. Pua, está loco esto, estar entre una cancha con esta gente que tiene una gran trayectoria, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? Para mí es un lujo. ¿Cómo es la vista esa? Quizás en alguna que has tenido para echarla al medio, que has tenido para rematar, no te habías animado, en esta la echaste de primera y apareció. No, porque casi siempre en las prácticas tiramos el pase atrás, ¿no? Yo sé que Marcelo tiene unas condiciones bárbaras, ¿no? Una velocidad imponente y tal, la eché al medio, sabía que él iba a llegar. El arquero había estado bien, estaba el arco cerrado, más allá de que llegaban y dominaban ahí en la zona del fondo. Sí, sí, estaba muy bien parado atrás y la gente, viste, que influye mucho también, pero tal, lo supimos superar. Son los partidos lindos de jugar. Fua, esto es emocionante y más con esta gente. Marcelo, es retomar el primer lugar del campeonato, sabían que dependían de ustedes, pero tenían que demostrarlo en un partido como este. Sí, sin duda. Partido importantísimo, con toda la gente en contra. Sabíamos que a la gente de la Valleja le encantan estos partidos y bueno, creo que se demostró porque nosotros propusimos todo el partido. La baja del pelo por ahí se pudo haber sentido, pero entre ustedes, Germán y demás, las pelearon todas arriba. Sin duda que se siente el mejor jugador de Minas y uno de los mejores del interior, pero metimos e intentamos jugar, que es lo que nos pide Gerardo, por eso esta victoria. ¿Siguen dependiendo de ustedes y ahora mirándolos desde arriba? Sí, sin duda. Seguimos dependiendo de nosotros mismos y a no dormirnos, ¿no? Sabemos que el campeonato está muy peleado, Solís le empató a Alito y eso quedó mostrado que cualquier cuadro nos puede sacar puntos también. ¿Quedan dos partidos dificilísimos? Sí, sí, quedan dos partidos complicados, pero nosotros vamos a salir a ganarlo como siempre salimos en todo el campeonato, ¿no? Y pienso que con nuestras armas, pienso que podemos llegar adelante. ¡Gracias!